Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a cocinar con mi suegra, así que fui a hacer las compras respectivas. Voy a hacer parrillada, así que voy en busca de los embutidos y cojo este ya que viene completo. Viene la longaniza, la salchicha negra y toda una variedad de salchichas, así que me parecía excelente esa. También vamos con una fundita de carbón para llevar todo lo que vamos a utilizar. Y también llevamos unos espárragos que quedan muy ricos asados. También voy a llevar comprando esta tabla, este cuchillo y esta pinza para la parrillada que siento que queda genial. Y ahora sí vamos corriendo porque ya estaba tarde. La bebé se acaba de despertar y yo voy a otro mercadito para poder hacer las demás compras. Aquí estoy comprando chuleta de cerdo. Y pues ya llegué a la casa de mi suegra y yo quería utilizar una mesa para poner todas las cosas ahí. Y ella tiene una adentro, así que vamos a hacer que la saquen para poder hacer las cosas ahí. Y ahora sí la limpiamos para poder poner todos los alimentos. Saco todas las cosas que compré, desde las papas, los choclos, los maduros, limones, tomates, pimientos y todo lo que vayamos a utilizar en ese momento. Bueno, como ustedes vieron, fui de compras y preparamos todo y estamos listas con mamá Josefa para cocinar. ¿Está lista? Sí. Grande. Ambas. Ya le da. Ambas, claro, tenemos que hacer juntitas. No, 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 no. Juntas. Usted me va a ayudar. Ya. Ya, y de ahí le ayudo yo a usted. Vamos a empezar. Acomodé un poco de la leña para apartar, ya que la mitad de la tulpa vamos a utilizarle para cocinar en leña y la otra para poner el carbón. Bueno, empezamos a limpiar a las papas para poder lavarlas y ponerlas a cocinar. Y le traje a regalar un cuchillo. O sea, vamos a utilizar. Le regalo un cuchillo, le regalo estas pinzas para poder... Barba. Para la barba. La tabla para picar. Dios, le pagué lo que me trajiste. Ahora es 50. Para matar. Vamos a seguir haciendo. Y ahora sí vamos a poner el carbón para que se prenda y poder asar nuestra carne y nuestros embutidos. Y para que se encienda vamos a soplar con la fucuna. No sé si ustedes lo llamen así, pero donde yo vivo se le llama fucuna. Entonces le prendemos con eso y sigamos haciendo. Y nos pusimos a descatular el choclito para ponerlo a cocinar. Mientras tanto, conversábamos cosas de la vida y por eso es que nos estábamos riendo. Aquí ya abrí la funda de los embutidos y mi suegra ya paró los choclos en la olla. En este momento hice pausa porque la bebé tenía hambre así que paré para darle de lactar ya que ella tiene lactancia exclusiva a libre demanda así que por eso. Ahora sí sazonamos la carne y hacemos pedazos del pollo para poder poner a sazonar igual. Una vez sazonado todo ponemos en una misma olla y ponemos la parrilla y esperamos que se caliente. Aquí me puse a hacer el chimichurri y a la cebolla le hice hecho brochita para poder colocar de mejor manera. Una vez caliente la parrilla y pueste aceite ponemos el pollo. Ahora sí a picar cebolla y el pollo ya estaba de un lado así que le comencé a virar del otro y así sucesivamente. Mientras conversábamos me puse a limpiar un poco porque se había llenado ya la mesita y también me iba a virar el pollo para que no se queme. La parte de la pechuga del pollo ya estaba así que me dio espacio para poner los maduros y yo seguía virando y tratando de que se hace uniformemente el pollo. Y ahora sí ponemos las chuletas para que se hacen. Empecé a hacer el ají pero mi suegra me dijo que no lo haga porque luego le cojo a la bebé y puede arderle algo a la bebé así que mejor ella lo hace. Ponemos el resto de chuletas y también los embutidos. Y ella está yendo con carne de pollo de res. No, es chancho. Ni en la una ni en la otra. No la tiene. Qué bebé lo está haciendo aquí en leña. Leña todo en carbón. O sea, sí hice también un poco en leña. Choclo y las papas. O sea, más como que te hice un poquito. Trastizada. Estoy raspasándolo por partes. Pero ella misma está. Creo que es la práctica también, ¿no? Que yo me he acostumbrado a cocinar siempre así. Es que tu madre tiene mucha práctica. Bueno, también hice una aguadita para pasar todo esto y pues miren, se ve súper rico. Y pues también tenía que estar pendiente a la parrilla porque las carnes ya estaban casi listas y los chorizos también. Así que tenía que tener cuidado que no se me quemen nada. En esta parte, como siempre, agradecerles por todo su apoyo, su cariño. En verdad, les aprecio de todo corazón. Les quiero muchísimo. Les mando muchos besos de abrazos y que todo lo que se propongan les vaya súper que bien. Como les estaba comentando, los espárragos asados son muy ricos. Así que les estaba poniendo ahí un poquito de aceite para que sepan, delicioso. Y pues nos empezó a llover, pero estábamos en cubierta. Así que seguíamos dándole porque el hambre ya nos estaba ganando. Y miren chicos, se ve delicioso como está quedando. Ya metió otra vez de hambre. Y como todo ya casi estaba listo, empecé a hacer la salsa de queso con queso, leche y culantro. Un poquito de sal y a la licuadora. Como ya estaba listo todo, empecé a sacar los platos para mi suegra y para mí. Así se ve la salsita de queso. La estaba poniendo en un plato para poder coger de mejor manera. Y también se me olvidaba poner el culantro en la ensalada. Y bueno chicos, ya terminamos la preparación. Y así quedó nuestro platito. El de la señora Joseba también ya está aquí. Así, a comer. Ahora sí, a disfrutar del plato que cocinamos. La verdad es que estábamos con mucha, mucha hambre. Ya estamos terminando de comer y quería preguntarle, ¿qué tal estuvo? Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo, chao. Chao.